El alcazareño Rubén Monreal terminaba su temporada con una magnífica actuación el pasado fin de semana en Sevilla, en los Campeonatos de España Sub-23, donde participó en los 800 metros lisos. En la prueba eliminatoria, Monreal lograba plaza para la final al meterse primero en meta con un tiempo de 1'54'57, en la jornada del sábado, en una carrera en la que Rubén dominó hasta el último minuto y en el que controló sus fuerzas y pudo apurar hasta el último momento para asegurarse plaza en la final. Ya el domingo llegaba el gran día a las 7 menos cuarto de la tarde en la pista San Pablo de Sevilla, donde el deportista del atletismo numantino salía desde la calle 6 para afrontar esa final de los 800 metros lisos, En una carrera donde los tres primeros compitieron estrechamente, el alcazareño lograba finalmente entrar tercero en meta con una marca de 1'53'82, con la que Rubén Monreal lograba colgarse el bronce, poniendo así el colofón a una gran temporada, a pesar de las dificultades acarreadas por la situación sanitaria que atravesamos.